Bueno amigos, el día de hoy les voy a mostrar el alimento que compré aquella vez que fui a hacer mis compras para los acuarios Es alimento leofilizado, son lombrices, pero son leofilizadas Vamos a leer que dice aquí para ver que es precisamente eso que les estoy diciendo, leofilizado Dice, Tubifex es seleccionado cuidadosamente a partir de los gusanos Tubifex SPP Más la tecnología de congelación deshidratación más moderna, eso se le llama leofilizado Los gusanos se deshidratan al vacío a una temperatura inferior a 0 grados centígrados para retener al máximo todo su valor nutritivo El proceso es totalmente higiénico, libre de cualquier tipo de contaminación o enfermedad infecciosa Este alimento soluciona el problema del suministro de gusanos vivos al acuario Su presentación en cubos pequeños compactos hace más fácil su consumo y evita que se desperdicie el alimento Bueno y ahí vienen aparte otros datos Pero como podemos ver el alimento leofilizado es en sí alimento que contiene muchas proteínas para nuestros peces Y para los guppies es muy importante darles proteínas Porque estos pececitos pues sí necesitan comer carne, vamos Las lombrices, muchos de ustedes les pueden dar lombrices a sus guppies Pero lo malo de darles alimento vivo, que el alimento vivo también puede contagiarles algún hongo, alguna enfermedad Por eso es bueno este alimento leofilizado Porque como vemos es un proceso en el cual esas lombrices se someten al proceso de leofilizado Y se eliminan todas las bacterias Entonces como vemos aquí están los cubitos Este alimento viene así en esta presentación Entonces ya sea que tú tomes un cubito Y lo deshagas Vamos a ponerlo aquí en este recipiente Entonces ahí tenemos el cubito, podemos agarrar y deshacerlo con nuestras manos Es suave Entonces así lo podemos agarrar y lo podemos deshacer Desintegrarlo un poco Te puedes ayudar a lo mejor hasta con una cuchara para cortarlo bien Con las dos manos es mucho más fácil Nada más que yo por estar grabando pues lo hago con una mano ¿Ok? Entonces así lo vamos deshaciendo Y también a esto le puedes echar un poco de hojuela Un poco de escamas Aquí las tenemos las escamas Vamos a poner, ahí tenemos ya las escamas También estas las podemos triturar un poco con nuestras manos Y más si tenemos alevines Los peces pequeñitos pues necesitan el alimento bien triturado Entonces así vamos integrando lo que son los cubitos de lombrices El alimento oleofilizado Con la hojuela Y en otro de mis videos te he mostrado que también a los gupis A mí me gusta darles rodajas de pepino Una pequeña rodaja de plátano Un poco de manzana Pero como te repito también es bueno darles la proteína En este caso de este alimento Leofilizado Muchas veces los gupis presentan deformaciones en su cuerpo Pero es también muchas veces por eso Porque les falta alimento Alimento rico en proteína Entonces así vamos desintegrando Es importante que te laves bien tus manos antes de hacer esto Porque si tus manos están sucias Pues tú mismo vas a enfermar a tus peces Entonces tratamos de desintegrar lo más posible todo este alimento Ahora esto lo vamos a remojar por unos cuantos segundos Con misma agua Bueno entonces aquí tenemos el alimento Vamos a tomar un poco de agua del mismo acuario Yo lo saco de aquí mismo Donde está el filtro Y ahí vamos a dejar que se remoje El alimento Antes de dárselo a los peces Si tú te has fijado Cuando alimentas a tus peces Estos ya están desesperados Que quieren comer Entonces llegan a comer el alimento seco Y eso les hace daño Ese alimento seco se les va apelmazando En su intestino Y les provoca una constipación Entonces por eso es importante hacer eso Ya ha remojado unos cuantos segundos Ahora si ya lo vaciamos Para que ya lo coman los peces Es importante no darles mucho de comer Lo que recomienda por ejemplo Los fabricantes de alimento Es que les des alimento Que ellos puedan consumir en menos de 5 minutos Como vemos aquí en mi acuario Se lo acaban en menos de un minuto Son muy tragones Y este Entonces les digo Es importante darles este alimento Rico en proteínas Alimento oleofilizado Para que se puedan desarrollar bien Los gupis Yo les doy De comer dos veces al día Les doy por la mañana Y por la tarde Les repito Debes de darles poco Que lo consuman En menos de 5 minutos Para que no enturbie el agua Y lo debes de remojar También un poco de fruto Unas rodajas de pepino Una pequeña rodajita de manzana O de plátano Y así este Vas a mantener a tus peces gupis sanos Entonces Por aquí había Tengo un gupi Que tiene una malformación En su columna Ahorita no lo veo Como ya son muchos Pero Si, si se llegan a dar Esas malformaciones En las columnas de los peces Pero Muchas veces es por falta de proteína Como vemos ahí Ya terminaron con todo el alimento Entonces así No se te va a enturbear Tanto el agua Pero recuerda Bueno Yo a estos peces Aún así les hago Sus cambios parciales De agua cada semana Esta es una forma De darles el alimento Como te digo Este ya viene en cubitos Pero hay otros Que ya vienen desintegrados Vienen como polvito En esta presentación El fabricante Lo hace así en cubos Porque dice que es más fácil Que se alimenten A ver Vamos a echar un cubo completo Para ver como lo Como se alimentan Los peces Que yo pienso Que todos se van a pelear Por este cubito Vamos a ver Bueno entonces Vamos a poner el cubito Está seco A mi no me gusta Dárselo seco Por lo mismo Que les decía Que el alimento seco Pues puede apelmazarse En su intestino Pero bueno Vamos a probar ahorita Ahí están los peces Ya Comiendo del cubo Como vemos Todos se amontonan Ahí Para que todos Quieren un bocado Ahí vemos Como traen El cubito De alimento Pues si Es como dice El fabricante El cubito Se mantiene flotando No se deshace Tan fácil Como vemos Pues ya se remojo También Entonces ahí están Los peces Tratando de comer Pero se hace un Un zafarrancho Ahí con todos Los peces Hechos bolas Ahí tratando De comer Entonces yo creo Que es mejor Este como les digo Triturar el cubito Bien bien trituradito Remojarlo Y mejor se los damos Así Porque miren Ahorita que zafarrancho Se acaba de hacer Ahí Todos los peces Amontonados Para tratar de Comer un poco De De ese cubo Pero les ha caído Muy bien Es un buen alimento Ya tengo Como un mes Dándoles esto de comer Les gusta mucho A los peces Entonces yo les recomiendo Que también le compren Este alimento Leofilizado Hay de muchas marcas Ya ustedes Podrán escoger Alguna marca Para sus peces Pero si Es bueno El alimento Leofilizado Para nuestros peces Guppy Porque nos los va A nutrir mejor Pues este es el video Del día de hoy Les mando un fuerte Abrazo a todos ustedes Un saludo Les pido que Si les gusta el video Le den un like Y que este Y a los que son nuevos Viendo los videos Pues les invito A que se suscriban Bueno pues seguimos Viéndonos a través De los videos ¡Gracias!